Música El orzanito sacar corazón te duele Porque yo me voy de lores a mañana si Dios quiere Sé que estás arrepentido ya que yo me marcho alegre Te considero razón porque yo sé que eso duele Sé que tus lindos ojitos gotas de lágrima llueven Como que quieren decirme de que conmigo te lleves Sé que estás arrepentido ya que yo me marcho alegre Te considero razón porque yo sé que eso duele Sé que tus lindos ojitos gotas de lágrima llueven Como que quieren decirme de que conmigo te lleves Este es el resultado de lo que inició hace dos años Cuando la pandemia por la COVID-19 azotó el mundo Un grupo de niños que habitan en la comunidad de Pariapán Ubicada en San Juan de los Morros, capital del estado Huarico Se han reunido para formarse en actividades culturales Siendo guiados por un profesor universitario Amante del folclor, la música y la cultura Un buen día con la pandemia Cinco jubilados que nos sentamos ahí en el mango todas las tardes Plantearon que estaban fastidiados los niños Y nosotros también Y entonces plantearon que si yo no podía darle clase de música a los muchachos Vamos, yo no estoy haciendo nada Y comenzamos con dos niñitos hace cuatro años A enseñarles además que el cuatro, cuatro básicos Freddy Herrera es profesor universitario Y con una carrera de más de 50 años Dedicada a la cultura en esta zona llanera del país Ha llevado su pasión hasta los más pequeños Ha apoyado también de los padres y representantes Que quieren incluir a sus hijos en estas actividades Incluso sin recibir remuneración Yo no les cobro a los muchachos Nada, no les cobro nada Pero sí les pido A los representantes Bueno, esos diez representantes Traen toda la logística de los muchachos Toda, toda, toda Toda, toda, absolutamente toda Cuando tenemos que hacer una actividad de calle Debajo de este árbol Herrera y sus niños reciben clases de música Donde incluyen instrumentos y el canto Pero también reciben conocimientos para la elaboración de obras artesanales Todo esto al final termina siendo mostrado en eventos propicios Que organizan de acuerdo a fechas importantes Trabajamos con las efemérides Y en la medida que se acerca una fecha simbólica Bien sea histórica Bien sea de fiesta religiosa Bien sea de fiesta popular Nosotros trabajamos con los muchachos Y montamos una actividad con todos Que se vincule, que se relacione con la fecha que se aproxima Por ejemplo, ya estamos trabajando para el Día del Padre Tenemos un concierto con el Ofeón Tenemos unas cuatro coreografías del mes Que tiene mucho que ver con San Juan el Bautista Con los diablos danzantes de Venezuela Tiene que ver con la Cruz de la Rubiera Que son misterios folclóricos Que encierran a la historia regional del Huarico El Ministerio de la Cultura nos ha tomado tanto en cuenta Que ya estamos involucrados con los actos de grado De las dos universidades más simbólicas de aquí Ayer fuimos con el Orfeón Que nos invitó al Orfeón de la Romulo Gallego A que los niños se incorporaran con el Orfeón de ellos Para cubrir los protocolos de grado que vienen ahorita El profesor no solo ha querido impulsar la cultura En los más pequeños Sino también la investigación Es por ello que se ha atrevido a incluir en estas clases Parte de los conocimientos que instruye Desde la Universidad Simón Rodríguez Chico, yo tengo ganas de aplicar aquí en el manguito El pensum de la universidad No, que eso es muy fuerte ¿Qué tal? No, no, chico, vamos a darle Muchacho, tiene más ganas que uno Y entonces hicimos el pensum de estudios del manguito Agregándole, anexándole elementos del pensum de estudios De la Escuela de Ciencias Sociales de la Universidad Que es lo que hacemos aquí Herrera también explicó que parte de este pensum universitario Contiene apuntes de cómo aprender a conocer su cuerpo Para que puedan sacarle provecho Como una herramienta para la comunicación Una vez que el niño maneja el cuerpo Que lo conoce Le damos otros elementos de la comunicación Como la palabra Pero hay que educársela también Una vez que el muchacho conoce la palabra Vamos a la parte teórica de la música Para que anexe el lenguaje corporal con el lenguaje musical Lo fusione Y ahí comienza la educación musical como tal para los muchachos Las clases también van enmarcadas en recibir apuntes Sobre la historia de la región Sobre todo para los más pequeños Y que pueden identificar que las características De los instrumentos musicales También dependen de las zonas donde se encuentren Para saber las características De las escrituras musicales De la instrumentación musical Tienen que saber historia y geografía del sitio Entonces le reforzamos Le damos historia Le damos como una especie de resumen Para que ellos entiendan Las características morfológicas de los instrumentos Tiene mucho que ver con la región Con el clima Y con la topografía del suelo De ahí la característica Cada uno de los instrumentos Y también el género musical Que también se da Por la característica de la región Donde nacen los compositores Y eso los convierte en investigadores De la historia regional A lo largo de estos años Esta pequeña escuela Ha ido evolucionando Y lo que empezó Con solo dos niños Tocando un cuatro Ahora se ha convertido En un espacio Para 43 infantes Quienes de lunes a viernes Dedican entre cuatro a cinco horas De actividad cultural Hoy por hoy La escuela tiene 43 muchachos Ya tenemos proyectos fundacionales En arquitectura Pues nos van Al parecer Nos van a construir una escuela Y tocamos muy de cerca La conducta de los chamos de aquí La estudiamos La investigamos Tratamos de resolver Tratamos de ayudar La escuela denominada Los niños del manguito También ha logrado La conformación de agrupaciones Así como un orfeón Que ha sido invitado A distintas actividades culturales Fuera de la comunidad Todo esto conformado Por niños y niñas Del sector Pariapán Y algunas zonas aledañas Esto ha dado como fundamento Que tenemos un orfeón De puros niños Aquí en Pariapán Tenemos un grupo de danza De puros niños de Pariapán Tenemos un taller De artes plásticas De puros niños de Pariapán Aquí no tenemos muchachos De los barrios vecinos ¿Qué es nosotros? Que la conducta De estos chamos Ha mejorado Una enormidad Y es lo que nos satisface Hasta ahorita ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!